Gracias, chicos. El amigo Vitrox, en vivo. Made of Gold. Y ahora seguimos con el segundo tema, Hoy nací y va algo pegado. A ver, lo dejamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy nací, yo nací, yo nací para terminar. Hoy nací, yo nací, yo nací para verme bien. El sol se esconde, ya no hay gas Parigüe, solo vuelo ¿Qué tal? ¿Qué fue? No queda nada para el ver ¿Qué tal? ¿Qué fue? No queda nada por creer Hoy nací, yo nací, yo nací para terminar 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 Hoy nací, yo nací para terminar Hoy nací, yo 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 nací, yo nací para terminar ¡Suscríbete al canal! Me apena que no, me apena que no, no estoy para nadie más Siga buscando un lugar, un punto en particular No digas que no, no digas que no, no estoy para nadie más Aquí me apena que no, no digas que no, no digas que no Aquí me apena que no, para nadie más Fíjate que te esas de mí, tú que eres lo que hace reír No digas que no, no digas que no, que aquí no hay lugar para ver Aquí me apena que no, para nadie más Aquí me apena que no, no digas que no, no digas que no Aquí me apena que no, aquí me apena que no, no digas que no Aquí me apena que no, no digas que no, no digas que no Aquí me apena que no, aquí no hay lugar para nadie más Aquí me apena que no, no digas que no, no digas que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!